¿Qué le pasa a tu cerebro cuando te rompen el corazón? Cuando una persona te deja o vives una ruptura, aparece un vacío. Como si te hubieran arrancado una parte de ti y en realidad es lo que está pasando. Es la llamada memoria interconectada, que hace que ambas partes de la pareja se sientan parte de un sistema del que dependen, como en esas bicicletas conducidas por dos personas a la vez. Lo primero que pasa es que sientes un anhelo parecido al síndrome de abstinencia, y es que tras una ruptura, en tu cerebro se activan las mismas zonas que se ponen en marcha con el uso de sustancias como el alcohol, la nicotina o la cocaína. En lugar de necesitar más droga, necesitamos más de nuestra pareja. Nuestro cerebro entra en el llamado circuito de recompensa, demandando a gritos su dosis de dopamina, la hormona del enamoramiento. Esto nos puede llevar a reaccionar con actitudes como, por ejemplo, escribir desesperadamente a tu expareja con el ansia de volver. Durante una ruptura, se involucran las mismas zonas del cerebro que experimentan el dolor físico. Por lo que la expresión mal de amores es más que metafórica. Las hormonas que se liberan en tu cerebro cuando experimentas una ruptura afectan al sistema digestivo o del corazón, y pueden darte dolores de barriga, mareos o ganas de vomitar. Además, las neuronas empiezan a comunicarse de forma normal y la organización funcional de nuestro cerebro se reduce, síntomas presentes en las personas con depresión clínica. En los casos más extremos aparece el conocido síndrome del corazón roto, que puede llegar a afectar severamente al miocardio y causar la muerte. Sin embargo, las emociones, incluida la tristeza, solo duran unos 25 minutos, pues el cerebro las va atenuando para evitar desestabilizarse. Pasado este tiempo, lo que sentimos es dolor autoinfligido al no poder dejar de pensar el ocurrido. La corteza prefrontal de nuestro cerebro es la encargada de gestionar las emociones, la que considera, si es importante o útil, seguir conservando una emoción. Si la tristeza dura más de un año, puede que algo no funcione bien en esa gestión emocional. Uno de los consejos más importantes para superar una ruptura desde la psicología es el llamado contacto cero con la expareja. ¿Te imaginas que un alcohólico quisiese dejar de beber pero tomando un chupito al día? El cerebro no lo entendería. Por eso, para superar la adicción a tu expareja, es necesario ayudar a tu cerebro alejándote de ella lo máximo posible. Eso sí, no todo es malo. Si nos hicieran un escáner cerebral durante la fase del desamor, este mostraría que mientras lloras y sufres por esa persona que ya no está en tu vida, la química del cerebro ya está funcionando para reconstruirnos, para equilibrar las emociones y para empezar de cero. Puede parecer que no, pero el tiempo y la dedicación a nosotros mismos nos hará volver a estar bien.